El Jaripeo Travieso de Colima El Jaripeo Travieso de Colima Los toros son como las mujeres, cambian de pensar en una brisa, raro de ojos Así que puedes ver a los toros jugar 10, 12 veces Y el día que sienten la pata diferente cambian la jugada Y pues vamos a ver como nos va Bueno pues te deseamos mucha suerte el día de hoy ¿Le quieres dedicar la monta a alguien? Si, esta monta se la quiero dedicar a la señora Ángela Flores Que pasó a Mejor Vida hace 15 días Y se la queremos brindar de todo corazón Hasta el cielo si Dios quiere que nos bendiga con sus oraciones y todo desde arriba Las escuelas van arriba de la media tabla El estilo pretal de rapa se le va a saltar Pasa León americano, repara largo Lo cala, el travieso lucha, pelea Le botó el pie, se va a caer Se va, se va a caer Si no le aplaude raza Regálenle el aplauso a este valiente hombre de Colima Que sigue peleando Que su hermano lo ayuda a reincorporarse Y todavía no vienes lazos que todo está reparando muchachos Abajo las hoguitas Regálenle el aplauso a este hombre señoras y señores Mi público hermoso Ustedes son conocedores de Coricedo Y ustedes saben aplaudirle al valiente Que vamos a aplaudir al vaquero porque se va a matar Tanto que cierra el hombre Ahí está travieso Todavía soportando las inclemencias del reparo Y así se baja con el aplauso del público En las señores Lo que está llegando a que va a aceptar Juntas, Pasa León americano, repara largo Lo cala, el travieso lucha, pelea Le botó el pie, se va a caer Se va, se va a caer Y no le aplaude raza Regálenle el aplauso a este valiente hombre de Colima Que sigue peleando Que su hermano lo ayuda a reincorporarse Y todavía no vienes lazos que todo está reparando muchachos Abajo las humitas Regálenle el aplauso a este hombre Señores y señores Mi público al gusto Ustedes saben aplaudirle al valiente Que vamos a caer en la puerta de nuestro barrio Tanto que cierra el hombre Ahí está travieso Todavía soportando las inclemencias del reparo Y así se baja con el aplauso y el típico En las señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!